Llevo el fin de semana, y ella llamó a sus panas No quiere saber de nadie, hasta el lunes por la mañana Llevo el fin de semana, pa' el carajo la mente sana Borracha, metíbal, déjeme, que quiere que le dé con ganas Fin de semana, va a ser lo que me da la gana Si es el perro que me da, que rico fin de semana Fin de semana, va a ser lo que me da la gana Si es el perro que me da, que rico fin de semana Tengo una idea, no me deja ese tiempo Quédate tranquilo, hoy que yo te cuento No tomas tu de, que era la domina igual No se puede ir tan perra con tus panas Porque a la hora que no estoy de la gana Tienes en el piso, quieres estar verde aprobada ¿Y por qué no me estás llamándote? Tengo una idea, se lo cuidan a tu Y voy a ser tan sincera Yo necesito,君 necesito desde el tu cara Fin de semana, va a ser lo que me da la gana Que rico fin de semana Fin de semana, pase lo que me da la canta Si ves el perro que me lata, que recomiende semana Voy a cruzarme y te juro que es lo lento Tengo de alerta, no me vayas siguiendo Puede que no te guste, que no me estés divirtiendo No te va a doler si lo ves que estoy haciendo Si hay una, que no es lenta de la casa Queda si hay una vida, sabes Que eres la primera, que era vos Si hay una vida, que no es lenta de la casa Queda si no digas sola, que tiene la primera, que era vos Estaré llamándote, cuando llegue cerca, cuando te va No sé si no será, necesito firmas y toda su bella Fin de semana, pase lo que me da la canta Si ves el perro que me lata, que recomiende semana Fin de semana, pase lo que me da la canta Si ves el perro que me lata, que recomiende semana Si hay una vida, que no es lenta de la casa Queda si no digas sola, que tiene la primera, que era vos Si hay una vida, que no es lenta de la casa Queda si no digas sola, que tiene la primera, que era vos Fin de semana, pase lo que me lata, que recomiende semana Fin de semana, pase lo que me da la canta Si ves el perro que me lata, que recomiende semana Fin de semana, pase lo que me da la canta